¡Muy buenas a todos paseantes de Youtube! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un vídeo de 2K16, pero ojo porque este partido es especial, es el último que me queda de dominación y llevo ya jugados 3 cuartos y me he puesto a grabar ahora mismo porque ya sabéis que en este modo de juego te enfrentas con absolutamente todos los equipos de la NBA y en cada uno de los partidos no solo hay que ganar equipos, sino que además cumplir con una especie como de valoración interna que hace el propio videojuego que hay veces que es incluso más dura que ganar al propio equipo en sí. Yo ahora ya estoy al máximo porque estoy ya en lo que es la dominación básica, he ganado a todos los equipos de la NBA, he ganado al All Star del Oeste, al All Star del Este y ahora estoy con el All Star Global, una selección alucinante, todo lleno de amatistas y creo que estoy ya en el último cuarto, vamos a empezar el último cuarto que es lo que os voy a enseñar en este vídeo, creo que estoy 4 puntos arriba o 6 puntos arriba, muy poquito, cuesta mucho ganar a estos equipos que ya te pone la máquina todo lleno de amatistas en el otro lado de la cancha evidentemente y además llevo una cantidad de MTs bastante razonables que invitan al optimismo, gano de 6, gano de 6, 67-61 y la cuestión es que tengo que sobrevivir a este último cuarto ganando, ganando al equipo este All Star y finalmente también, bueno, pues manteniendo mis MTs, o sea que voy a estar bastante concentrado y tal y que la fuerza me acompañe, ¿sabes lo que te digo? porque es que estos equipos son muy, muy jodidos de ganar, ¿eh? pero mucho, o sea, no os lo podéis negar a imaginar, están aquí los Gasol y los Gasol, venga, dos tiros libres más los Gasol son de lo, entre comillas, más fácil que tienen, o sea, los peores del equipo son los Gasol, para que me entendáis, ¿eh? pues imaginaros como son los demás, que son una colección de amatistas tremenda, pero bueno, vamos a ver, el primero va adentro, perfecto, va a echar, ah, no, no lo he comentado en mi equipo pero bueno, el mejor que tengo yo es Blake Griffin, que para ellos debe de ser el suplente del suplente, como aquel que dice porque evidentemente pidiendo a Davis y a todos los que tendrán por ahí, pues evidentemente Blake Griffin para ellos será, pues mierda y más, ¿sabes? pero bueno, aquí tenemos a Stephen Curry, es que lo meten todo, o sea, tienen una capacidad, ya lo veis, ¿eh? o sea, se desmarcan uno, pilla metro y te la cuela como quiere pero bueno, tengo que vigilar también el tema de las MTs, hostia, hasta adentro, ah, qué pena, es que esto es complicado, tío, te meten el cuerpo y se acabó hay que vigilar el tema de las MTs, ojo, Lebron, que sea si metes eso ya en suspensión y para de las ID3, ¿sabes? o sea, ya es como para planta, hostia, vale, vale, vale no, no, este no tira ni de coña, pero este en cambio, a ver si le hago un amago, así que nada, nada, vamos a empezar otra vez a jugar de nuevo a ver, vamos a ver con Rudy que, es que, joder, es que no me dejan hacer nada, a ver, Whiteside tira nada, se me ha comido la posesión esto va a ser difícil y complicado, y tengo que mirar las MTs, porque me están planteando ya un partido, último cuarto que los otros eran más locura, o sea, los otros tres cuartos han sido más rollo locura total, ¿sabes? pero este, este está siendo un poco así más paradito, entonces, cuando está paradito, básicamente el problema que tienen son las MTs que se suman de muy poco a poco y entonces, pues bueno, pues eso, ¿no? hostia, hostia, que se me escapa venga, Blake, vamos cógela, cógela vamos vamos, sí señor esto me ha dado muchísimos puntos, los rebotes ofensivos, los tiros en segunda oportunidad o puntos anotados en segunda oportunidad dan bastantes puntos, junto con los contraataques, los aliups si estáis enganchados en dominación, eh, yo, bueno, yo no sé quién para hacer grandes tutoriales, porque tampoco no, no me enteré mucho vi un vídeo de, de Jorge Gallardo, que los pegaba súper bien, el tema, vi a su canal y seguro que lo encontraréis, y a mí me ayudó muchísimo como veis tengo un equipo bastante dunker, o sea, tengo a Blake Griffin, tengo TheRozan, tengo a Gay, tengo, yo que sé, White House y se, si se añade a la fiesta, ¡oh, hostia, vamos! vamos a aprovechar este regalito, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver hostia, hostia, que se me queda atrás mira, mira, que está solo, ¿viste? tira bien de tres Starks tira bien de tres, pero nada, no la mete ya os lo digo, ahora mismo, ya veo que más que las EMTs es el hecho de ganar el partido y haber anotado ese triple me hubiera ayudado bastante a estar más tranquilo porque ahora LeBron lo va a meter lo que os decía yo ah, bueno, de dos, pues aún gracias se me ponen a seis, eh se me ponen a seis, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver a ver ven aquí, hijo, ven aquí, haz algo ven, ven, ven ah, es que quería traer su atención pero no hay manera, tú vamos a ver vamos a jugar al poste es que Margasol es un puto hueso no me jodas, que he salido fuera es que Margasol es un hueso también para defender madre mía, ¿cómo va a estar esto? madre mía, ¿cómo va a estar esto? esto va a estar en un puto puño tengo ya todos los tiros libres metidos, o sea, tienen te suban EMTs al final del partido para haber metido tiros libres buah, imposible Curry también, déjalo ir ya he tirado más de 10 y también los triples más de 5 entonces cuando de alguna manera completas eso a ese me interesaría sacar una faltita lástima bueno, la he metido ya está bien me interesaría también el tema de de, bueno, pues ah, eso, ¿no? o sea, los tanto los tiros libres como los triples cuando ya llegas a tener suficientes es que, hostia, hostia está solo menos mal pues eso, ¿no? os suman el tanto por ciento de acierto cuando has tirado más de venga, hasta el joder, vaya tapón menos mal que estaba solo este, ¿cómo me fallas White House, tío? joder no me lo van a dejar decir cuando tiras más de 10 tiros libres el tanto por ciento que te ha quedado resultante de haberlos tirado te lo suman como metes entonces para los triples es igual pero en vez de 10, 5 meter triples en este juego es muy complicado sí, señor ahí está Blake Griffin vamos a ver si me voy a poder colgar vamos, Rubikaze ¡y señor! ¡vamos! bueno, 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 bueno a ver tengo que llegar a unas 600 MT que creo que vaya a llegar fácil voy a llegar fácil luego lo demás va a ser que estos no me ganen y de momento no lo están haciendo de momento no lo están haciendo uy, Mark solo aquí vale, vale, vale bien, bien, bien Mark bien, Mark bien, Mark bien, Mark vamos a ver quién viene por aquí quién viene por aquí tú vienes por aquí tú vienes por aquí venga, va tiros libres la quinta de Davis le he sacado muchas faltas a Davis y estaría bien que lo sacasen de la pista porque Davis es un cabronazo o sea, corre una pasada es alto tira medianamente bien es junto a Lebron posiblemente el más completo del juego porque corre también igual tiene un poco de más media pero pero Stephen Curry al final pues bueno el tiro triple que lo tiene muy bueno en este juego no lo potencia mucho con lo cual le queda todo ese rango penetrativo ¿no? de hacer entradas bandejas y todo esto y hay veces pues que evidentemente te comes unos buenos chapos te he visto el pase te he visto el pase pero este es muy lento que asco bueno, como menos me han contado el robo y unos segundos que han pasado que tampoco no... ¡oh! ¡qué tapón, nene! ¡qué tapón, nene! ¡qué tapón, chaval! ¡sí, señor! ¡para adentro! el partidazo que me ha hecho Blake Griffin es de descojones esto es de descojones bueno, esto está empezando a pintar muy bien me he puesto 12 arriba ¡no! ¡oh! 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 os hayáis quedado todos rotos ahí, eh ¡madre mía! ¡hostia! le he tirado se ha caído se ha caído bien, perfecto vamos, vamos, vamos muy bien, eh muy bien, muy bien esto ya está pintando muy bien y no os lo he dicho pero evidentemente al ganar a estos y a conseguir las suficientes MT que creo que las voy a conseguir una de las cosas que se desbloquea o el premio que desbloqueo es una carta amatista que va a ser mi primer jugador amatista de hecho porque evidentemente no cuento con ninguno que es Jason Kidd del año 92 creo es un base muy bueno si no lo conocéis supongo que sí y es un jugador amatista va a ser mi primer jugador amatista porque creo que tiene media 91 creo o sea a partir de 90 en este juego ya te dan jugadores amatistas y bueno está bien Rudy Gay me lo ha hecho bastante bien hasta llegar a estos partidos venga va juégatela de 3 déjame mal pues nada Rudy Gay me lo había hecho bastante bien he sido de los pocos jugadores que he comprado en vez de ganármelos en recompensas porque la verdad es que en recompensas no me han dado demasiada cosa a cosa sea dicha pero bueno yo creo que si meto bueno no yo creo que esto ya está más que ganado pero bueno aún así Blake Griffin va a querer redondear su partidazo su mega bestia mierda por hablar por cierto no me he dado cuenta el único peligro que ya me pueda acontecer aquí es estar corto de MTs pero creo que habiendo superado las 600 el peligro ya es mínimo sabes tampoco no llorando pero de sobra tío es que si con 630 y pico MTs luego no tengo que conseguir 820 pero luego evidentemente se me van a sumar todos los bonus lo que os he dicho de tiros libres de bien ese rebote rico ahí vamos a ver vamos a vamos a hacer una que no va a salir que no va a salir pero bueno o si uy y de 3 la tiro llorando no entra bueno vale 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 bien la acción de historia yo creo que si porque si me ha saltado ya el trofeo creo que ya en el pasado dominación con lo cual ahora no os lo he dicho me van a dar otro pequeño otra pequeña recompensa que puede ser muy suculenta que es a salvo los amatistas me va a tocar un jugador contra los que he jugado siendo todos muy buenos espero un jugador muy bueno la lástima es que están descartados los amatistas pero no los jugadores vamos a ver quien ha sido el jugador del partido que ha sido Blake Griffin porque se ha hecho un auténtico partidazo bueno menos de lo que esperaba pero bueno 17 puntos contra estas bestias ya es bastante y 864 MTs o sea de sobra super bien creo que tenía que conseguir efectivamente 825 con lo cual me dan los 3 sobres de recompensa bueno los 2 primeros tira que le va te suman cartas y ya está porque son camisetas y cosas así y ahora ahora es cuando me van a dar a Jason Kit por haber conseguido las 99 estrellas 3 cada partido pues son 33 partidos los que se tenían que jugar y ahora al salir al menú directamente me va me va a saltar a Jason Kit supongo que me lo darán no lo sé si hay algún tipo de animación o está previsto alguna cosa directamente ya me lo ponen en plantilla y punto pero bueno me hace ilusión el primer jugador dramatista va a sustituir a Bledsoe que es mi base titular y ya mi equipo empieza a tener bastante bastante buena pinta más que nada ahora lo voy a conseguir aquí se pone enhorabuena has desbloqueado dominación histórica y Jason Kit ya está disponible en el número de recompensa pues ahora vamos a recoger todo ahora más que nada jugar este modo de juego dominación es como que bastante tutorial de jugar al juego todo y que implica jugar muy rápido y todo eso pero bueno ya lo he conseguido tenemos aquí a Jason Kit vamos a ir primero al paquete de entrenador de lo del All Star y vamos a ir girando todas las cartas si no la habéis visto nunca pues bueno puedes girar una a una o todas directamente tenemos Steve Van Gundy no sé si hostia este balón no la cacho igual me lo pillo porque aquí te puedes personalizar si tengo a Steve Van Gundy ya lo voy a poner a vender a ver si alguien bueno no sé si pica o bueno lo coge porque si si tenéis cartas que ya salen evidentemente vamos a abrir el jugador al final por lo menos al jugador que no sabemos cuál es del All Star esperemos que sea un buen jugador este lo vamos a girar todas directamente me van a dar algunas camisetas y tal mira del F Spilsen esquivar bloqueos con un contrato ahora vamos a abrir a Jason Kit porque es un sobre en el cual solo hay un jugador que es este Jason Kit muy agradecido del regalito evidentemente una Matista una Matista Matista no ya lo sabíamos sorpresa no es que guapo Jason Kit que guapo va directamente a mi quintito titular de calle evidentemente y vamos a ver que jugador nos ha salido porque aquí va a ser un poco el remate final del vídeo ya que me he pasado dominación vamos a ver tenemos un bronce este jugador no es este es el jugador no pues aquí tenemos el jugador vamos a ver que la fuerza me acompañe que tenga un poco de suerte 3 2 1 y hostia que bien me hace mucha ilusión no se si va puede ser el mejor o no el mejor pero hostia me hace muchísima ilusión tener a Marga Sol no solo por el tema de que bueno ser español o ser catalán sino que bueno White House White Side no me acababa de convencer y tal y tengo aquí a Marga Sol es un pedazo de pivot que junto con Blake Griffin oye van a hacer una pareja espectacular y mejorable la forma de acabar este vídeo iré subiendo más cositas del 2k16 tengo por ahí a T-Walker todavía entrenando y tal lo que pasa es que me ha enganchado mucho todo el tema de dominación y oye si señor me ha encantado la forma de acabar este vídeo que oye la primera por cierto ya lo he conseguido la primera los 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 estos generales y pasarme de dominación entera ya para vosotros un abrazo enorme nos vemos y hasta pronto y hasta pronto